Hola bebecitos, ¿cómo están? Espero que estén en grandísima bendición conmigo en estos momentos Hoy voy a hablarles de sueños frustrados Me rompe el corazón decirlo Amores, yo les había comentado que pues hago sitios web, estoy en las redes sociales, trabajo en un telcel Creo contenido en Youtube y otras cosillas por ahí que no les he contado al 100% Y una de ellas es que estoy aprendiendo costura, bueno ya sé costura Pero aún no puedo dedicarme a tiempo completo porque tengo demasiado trabajo Demasiado trabajo y pues por eso, pero ya lo tengo aquí Son mis sueños frustrados, amores, son mis sueños frustrados Son mis sueños en pausa Y pues he hecho bastantes vestidos, he hecho bastantes blusas He hecho bastantes cosillas por ahí, pero pues todavía no me puedo dedicar de lleno a esto Y eso me parte un poco el corazón porque es algo que me encanta y es algo que hace de ser Pero aún no más no me he podido poner en práctica para esto al 100% He querido ya abandonar un poco las redes sociales para dedicarme a lo que más me gusta Que es la costura, pero no me deja No me deja tanto el hecho de tener que coser mucho Y muy rápido para poder sacar vestidos y ponerlos a la venta Eso es lo que pues no puedo todavía Tengo una caja aquí abajo Es que está un poco rara mi blusa Una caja aquí abajo Y esa caja de abajo, creo que me veo mejor acá en el bar Y esa caja de abajo está llena, llena, llena de ropa que ya hice Son vestidos, son blusas, son faldas E incluso es un vestido de gala Me gusta hacer, la verdad ¿Qué les puedo decir? O sea, lo aprendí bastante rápido Y me gustó bastante el hecho de saber coser Es una de las cosas que más disfruto en la vida Y pues todavía me he vuelto a aprender más Porque me gustaría también diseñar vestidos de novia Pero ahorita como les digo Son sueños que están en pausa Sueños que están en pausa Porque de hecho creé mi sitio web myelis.com Como una forma en la cual pudiera yo vender todo lo que yo hago Pero ahorita está en pausa Obviamente el sitio me está generando dinero Pero está en pausa todavía el hecho de que yo pueda subir algunos diseños Todavía no lo voy a hacer como tal Pero espero en este finales de año ya pausar un poquito Lo que vienen siendo las redes sociales O quién sabe Es que ahorita me está yendo muy bien las redes sociales Con los seguidores estoy aumentando bastante rápido Y no sé Pero yo creo que sí le voy a dedicar tiempo también a las cosas que me gustan Y por eso la mayoría de veces siempre ando ocupada Siempre ando así con el tiempo limitado Me gusta mucho aprender nuevas cosas Estaba también aprendiendo inglés Y quiero seguir haciéndolo Pero pues el tiempo no me da para más El tiempo no me da para más Y hay días en los cuales Mis suscriptores de pago no entienden esto Pero hay días en los cuales yo la verdad quisiera No voy a saber nada de nadie No voy a saber nada de nadie Pero miren mis suscriptores de pago son unos amores La verdad es que he platicado con varios de ellos Y son increíbles En Instagram hay suscriptores de pago En Facebook hay suscriptores de pago Hay casi no atiendo los suscriptores de pago en Facebook Y son los que más pagan Pero voy a atenderlos también Y eso es lo que les quería contar Que hay sueños en pausa Y que si ustedes están pasando también por algo así por el estilo Que le echen ganas Que a veces todo se puede Pero con organizarse bien Yo creo que sí se va a lograr Se va a lograr Se tiene que lograr amores Se tiene que lograr Cuídense mucho Los amo Ya voy a quitar esa blusa Porque cada vez Está como que Quiere irse hasta su suelo Y así no bebes Así no se puede Cuídense mucho amores Y los amo